y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Gracias. Gracias. Que nuestro misericordioso santifica y protege siempre a esta familia tuya, por cuya salvación derramó su sangre y resucitó glorioso Jesucristo tu Hijo, el cual vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, les invito a comulgar en este momento con la palabra de Dios hecha carne. Comulguemos entonces con la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizarán al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él, los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a debollar, como oveja ante el esquilador, inmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte. Aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregué su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma, verá la luz y se desaciará. Con sus sufrimientos, justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso, le daré una parte entre los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Que alabamos, dice el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo. Que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y a ti, mi Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se burlan de mí, mis enemigos, mis vecinos y parientes de mí se espantan. Los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido, como un muerto, como un objeto tirado en la basura. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios, y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo. Y sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón. Ustedes, los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecador. Señor, acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas, con fuertes voces y lágrimas, a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era él, el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegando a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna, para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos. Amén. 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 Hermanos, nos disponemos para escuchar el Santo Evangelio, la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. El Señor esté con ustedes. y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a ti, Señor. Señor. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 18, versículos del 1 al 19 y 42. Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había en ese lugar una huerta y allí entró con ellos, Judas, el traidor, quien también conocía el lugar porque Jesús y sus discípulos se reunían allí con frecuencia. Entonces Judas, al frente de un destacamento de soldados y de los guardias designados por los sumos sacerdotes y los fariseos, llegó allí con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les preguntó, ¿A quiénes buscan? Les respondieron, a Jesús el Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo, soy yo, ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó nuevamente, ¿A quiénes buscan? A Jesús el Nazareno. Jesús repitió, ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Así debía cumplirse la palabra que él había dicho, no he perdido a ninguno de los que me confiaste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Malco. Jesús dijo a Simón Pedro, En vaina tu espada, ¿Acaso no beberé el cáliz que me ha dado el padre? El destacamento de soldados con el tribuno y los guardias judíos se apoderaron de Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos. Es preferible que un solo hombre muera por el pueblo. Entre tanto, Simón Pedro, acompañado de otro discípulo, seguía a Jesús. Este discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el patio del pontífice. Mientras Pedro habló a la portera e hizo entrar a Pedro, la portera dijo entonces a Pedro, ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él respondió, No, no lo soy. Los servidores y los guardias se calentaban junto al fuego que habían encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos, junto al fuego. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús les respondió, He hablado abiertamente al mundo. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Y no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Pregunta a los que me han oído que les enseñé. Ellos saben bien lo que he dicho. Apenas Jesús dijo esto, uno de los guardias allí presente le dio una bofetada diciéndole, Así respondes al sumo sacerdote. Jesús le respondió, Si he hablado mal, muestra en qué ha sido. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Entonces Arás lo envió atado ante el sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro permanecía junto al fuego. Los que estaban con él y le dijeron, ¿No eres tú también uno de sus discípulos? No, no lo soy. Uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente de aquel al que Pedro había cortado la oreja, insistió, ¿Acaso no te vi con él en la huerta? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó el gallo. Desde la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio, era de madrugada, pero ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así participar en la comida de Pascua. Pilato salió a donde estaban ellos y les preguntó, ¿Qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron, Si no fuera un malhechor, no te hubiéramos entregado. Pilato les dijo, Tómenlo y júzguenlo ustedes mismos, según la ley que tienen. Los judíos dijeron, A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Así debía cumplirse lo que había dicho Jesús cuando indicó cómo iba a morir. Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿Dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Pilato replicó, ¿Acaso yo soy judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió, Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, ¿Entonces tú eres rey? Jesús respondió, Tú lo dices, Yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó, ¿Qué es la verdad? Al decir esto salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo, Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Y ya que ustedes tienen la costumbre de que pongan en libertad a alguien, ¿En ocasión de la Pascua quieres que suelte al rey de los judíos? Ellos comenzaron a gritar diciendo, ¡A ese no, a Barrabás! Barrabás era un bandido. Entonces Pilato mandó entonces a azotar a Jesús. Los soldados trenzaron una corona de espina y se la pusieron sobre la cabeza. Lo revistieron con un manto color púrpura y acercándose le decían, ¡Viva el rey de los judíos! Y lo apeteaban. Pilato volvió a salir y les dijo, Miren, lo traigo afuera para que sepan que no encuentro en él ningún motivo de condena. Jesús salió llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo, Aquí tienen al hombre. Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron, ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo, ¡Tómenlo ustedes y crucifíquenlo! Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir porque él pretende ser el hijo de Dios. Al oír estas palabras, Pilato se alarmó más todavía. Volvió a entrar en el pretorio y preguntó a Jesús, ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió nada. Pilato le dijo, ¿No quieres hablarme? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y también para crucificarte? Jesús le respondió, Tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si no la hubieras recibido de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti ha cometido un pecado más grave. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban, Si lo sueltas, no eres amigo del César, porque el que se hace rey se opone al César. Al oír esto, Pilato sacó afuera a Jesús y lo hizo sentar sobre un estrado, en el lugar llamado el empedrado, en hebreo, Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua alrededor del mediodía. Pilato dijo a los judíos, Aquí tienen a su rey. Ellos vociferaban, ¡Que muera! ¡Que muera! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo, ¡Sumo sacerdote! Voy a crucificar a su rey. Los sumos sacerdotes respondieron, No tenemos otro rey que al César. Lo crucificaron y con él a otros dos. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y ellos se lo llevaron. Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado La Calavera, que en hebreo significa Gólgota. Allí lo crucificaron. Y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en el medio. Pilato redactó un letrero y lo colocó encima de la cruz que estaba escrito, Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaban cerca del lugar donde crucificaron a Jesús. Y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato, No escriba el rey de los judíos, sino esto ha dicho, yo soy el rey de los judíos. Pilato respondió, Lo escrito, escrito está. Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en cuatro partes, uno para cada uno. Tomaron también la túnica y como no tenía costura, porque estaba hecha de una sola pieza de arriba abajo, se dijeron entre sí, No la rompamos, vamos a sortearla para ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice, Se repartieron mis vestiduras y se sortearon mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús, estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleopás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella, al discípulo, a quien él amaba, Jesús le dijo, Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, Aquí tienes a tu madre. Y desde aquel momento, el discípulo la recibió en su casa. Después, sabiendo que ya todo se había cumplido, y para que la escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo, Tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vinagre, empaparon en él una esponja, lo ataron a una rama de hisopo y se le acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús, Todo se ha cumplido. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Nos arrodillamos en este momento, y hacemos una breve pausa en reflexión y meditación sobre la muerte de Jesús. Gracias. 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 Enseguida, brotó sangre y agua. Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hicieran quebrar las piernas de los crucificados y mandar a retirar sus cuerpos para que no quedaran en la cruz durante el sábado, porque era un sábado, era muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua. Su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la Escritura que dice, no le quebrarán ninguno de sus huesos. Y otro pasaje de la Escritura dice, verán al que ellos mismos traspasaron. Envolvieron con vendas el cuerpo de Jesús, agregándole la mezcla de perfumes. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por temor a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se la concedió y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche, y trajo una mezcla de mirra y aloe, que pesaban unos 30 kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de perfumes, según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. En el lugar donde los crucificaron, había una huerta y en ella una tumba nueva, en la que todavía nadie había sido sepultado. Como era para los judíos, el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, meditamos la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que en este año del ciclo litúrgico nos propone también escuchar el Evangelio según San Juan. Y como decía Juan, al finalizar de la pasión, dice que él mismo, el que vio todas estas cosas que acompañó a Jesús también en la cruz lo atestigua. Su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que también nosotros lleguemos a creer. Y el catolicismo o nuestro cristianismo no es cuestiones solamente de tradición o de costumbres, porque cada año hay que hacerlo, sino como dice Juan, que todas estas cosas que vamos pasando de generación en generación y que les vamos transfiriendo a nuestros hijos, a nuestros hermanos, familiares, ellos también puedan creer firmemente en Jesús de Nazaret. Me gustaría que dirijéramos hoy nuestra mirada en el día de la muerte de nuestro Señor Jesucristo al Jardín del Edén, en donde ese árbol, el más delicioso y apetecible, además de también lo que contenía ese árbol que era el fruto de la ciencia del bien y del mal, trajo muerte a la humanidad. De hecho, el principio original para todos nosotros los seres humanos no era la muerte. Dios no quería que llegáramos a morir, sino que Él había preparado todo el paraíso y todas las delicias para que el ser humano pudiese vivir eternamente allí. Pero, ustedes saben muy bien el desenlace de final de nuestros primeros padres, Adán y Eva, que fueron tentados y seducidos por Satanás. Si un árbol trajo la muerte a toda la humanidad por la tentación, la fragilidad, el pecado, pues en ese mismo árbol que es la cruz de nuestro Señor Jesucristo allá plantado en el Calvario, ha traído vida y vida en abundancia. Ese éxodo, peregrinación o destierro podríamos decir de que nuestros padres tuvieron que salir del paraíso, Jesús tuvo que vivirlo en forma de reconciliación y regeneración de todas las cosas cuando salió desde el huerto de Gexemaní, apresado como un ladrón, como un bandido, tuvo que vivir este destierro para que en ese árbol, el árbol de la vida que es la cruz, pudiese brotar agua y sangre, agua que limpia, sangre que purifica y libera nuestras manchas del pecado. Así es que si nosotros nos sentimos pecadores, malos, que merecemos el infierno por nuestros pecados, recordemos de que hay alguien que murió por nosotros y que plantado en ese árbol de la vida que es la cruz, nos trae vida nueva y vida en abundancia. Jesús viene a hacer nuevas todas las cosas. Entonces, podemos decir de que la muerte no tiene la última palabra. Entonces, podemos vivir con seguridad y como decía Santa Teresita de Jesús que le deseaba la muerte a su mamá porque no le tenía miedo a la muerte sino que ella deseaba todas estas maravillas porque escuchaba de sus propios padres que en el cielo se vivía feliz. Entonces, ella le deseaba ese tipo de muerte a la mamá. Nosotros no debemos de tenerle miedo a la muerte porque no tiene la última palabra y Jesús nos ha enseñado esto. Jesús nos enseña que la muerte no tiene la última palabra sino que es la transformación de nosotros el paso de la liberación de nuestra fragilidad. Pero para eso tenemos que estar muy advertidos queridos hermanos. Para entrar al cielo necesitamos entrar purificados y por eso tenemos que aprovechar los momentos de la cruz en nuestra vida no la cruz provocada porque hay gente experta aquí en el mundo echarle la culpa a Dios y decir que es una cruz cuando en realidad son consecuencias de las decisiones que han tomado. Entonces, no me le echen la culpa a Dios sino son consecuencias de las decisiones que usted mal o bien ha tomado sino de las cruces que no son buscadas enfermedades dolores injurias injustamente engaños traiciones esa es la cruz que vivimos nosotros todos los venezolanos en medio de una crisis social eso es parte también de la cruz tenemos que aprovechar entonces esa cruz para purificarnos y entonces agilizar nuestra entrada al cielo porque imagínense ustedes que entre una persona llena de soberbia de odio de rencor en el cielo pues otra vez el mismo desastre nos va a volver y se repite nuevamente la historia porque las personas que viven con odio con resentimiento que están buscando cómo hacer que la otra persona caiga y se resbale y le desea el malo ojalá que se muerda en su propio veneno pues es un secuase de satanás y va a entrar allá no Dios quiere que entremos purificados y para agilizar eso necesitamos aprovechar la cruz que el recuerdo y el memorial de hoy de la muerte de Jesús nos invite a vivir como él nos enseña aprovechar cada momento de la cruz para purificar nuestras almas y para reconocer de que la muerte no tiene la última palabra amén nos colocamos desde pie queridos hermanos y en esta celebración de la palabra vamos a hacer la oración universal vamos a hacer diez oraciones y en esta oración universal un lector hace la oración y mi persona concluye con esta petición universal comenzamos orando por la santa iglesia católica oremos queridos hermanos por la santa iglesia de Dios para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad se digne proteger en toda la tierra y nos conceda glorificarlo como Dios Padre omnipotente con una vida pacífica y serena Dios de todo poderoso y eterno que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones conserva la obra de tu amor para que tu iglesia extendida por todo el mundo persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre por Jesucristo nuestro Señor amén oremos también por nuestro santo padre el Papa Francisco para que Dios nuestro Señor que lo escogió para el orden de los obispos lo conserve a salvo y sin daño para bien de su santa iglesia a fin de que pueda gobernar al pueblo santo de Dios Dios de todo poderoso y eterno cuya providencia gobierna todas las cosas atiende a nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa que nos has elegido para que el pueblo cristiano confiado por ti a su guida pastoral progrese siempre en la fe por Jesucristo nuestro Señor amén amén oremos también por nuestro obispo monseñor Mario Moronta y su obispo auxiliar Juan Alberto Ayala por todos los obispos presbíteros y diáconos de la iglesia y por todo el pueblo santo de Dios 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 de todo poderoso y eterno que con tu espíritu santificas y gobiernas a toda tu iglesia escucha nuestras súplicas concédenos de tu gracia para que todos según nuestra vocación podamos servirte con fidelidad por Jesucristo nuestro Señor oremos también por los catecúmenos para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia y para que mediante el bautismo se les perdonen todos sus pecados y queden incorporados a Cristo Señor nuestro Dios de todo poderoso y eterno que sin cesar concedes nuevos hijos a tu iglesia aumenta en los catecúmenos el conocimiento de su fe para que puedan renacer por el bautismo a la vida nueva de tus hijos de adopción por Jesucristo nuestro Señor Amén Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo para que Dios nuestro Señor se digne congregar y custodiar en la única iglesia a quienes procuran vivir en la verdad Dios de todo poderoso y eterno tú que reúnes a los que están dispersos los mantienes en la unidad mira con amor a todos los cristianos a fin de que cuantos están consagrados por un solo bautismo formen una sola familia unida por el amor y la integridad de la fe por Jesucristo nuestro Señor Amén por los judíos oremos también por los judíos para que a quienes Dios nuestro Señor habló primero les conceda progresar continuamente en el amor de su nombre y en la fidelidad de su alianza Dios de todo poderoso y eterno que prometiste llenar de bendiciones a Abraham y a su descendencia escucha las súplicas de tu iglesia y concede al pueblo de la primitiva alianza alcanzar la plenitud de la redención por Jesucristo nuestro Señor Amén por los que no creen en Cristo oremos también por los que no creen en Cristo para que iluminados por el Espíritu Santo puedan ellos encontrar el camino de la salvación Dios de todo poderoso y eterno concede a quienes no creen en Cristo buscar sinceramente agradarte para que encuentren la verdad y a nosotros tus fieles concedenos progresar en el amor fraterno y en el deseo de conocerte más para dar al mundo un testimonio creíble de tu amor por Jesucristo nuestro Señor Amén por los que no creen en Dios oremos también por los que no conocen a Dios para que buscando con sinceridad lo que es reto merezcan llegar hasta él Dios de todo poderoso y eterno que has hecho a los hombres en tal forma que en todo aún sin haberlo te busquen y sólo al encontrarte hay en descanso concédenos que en medio de las adversidades de este mundo todos se reconozcan las señales de tu amor y estimulados por el testimonio de nuestra vida tengan por fin la alegría de creer en ti único Dios es verdadero y Padre de todos los hombres por Jesucristo nuestro Señor Amén por los gobernantes oremos también por todos los gobernantes de las naciones para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y corazones según su voluntad proveniente hacia la paz verdadera y la libertad de todos Dios de todo poderoso y eterno en cuya mano está mover el corazón de los hombres y defender los derechos de los pueblos mira con bondad a nuestros gobernantes para que con tu ayuda promuevan una paz duradera un auténtico progreso social y una verdadera libertad religiosa por Jesucristo nuestro Señor Amén por los que se encuentran en alguna tribulación oremos hermanos muy queridos a Dios Padre Todopoderoso para que libre al mundo de todos sus errores aleje las enfermedades alimente a los que tienen hambre libere a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos conceda seguridad a los que viajan un buen retorno a los que se hallan lejos del hogar la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos Dios de Todopoderoso y Eterno consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren escucha a los que te invocan en su tribulación para que experimenten todos la alegría de tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor Amén queridos hermanos a continuación tiene lugar la adoración al misterio de la Santa Cruz nosotros vamos a adorar el misterio de la Santa Cruz no adoramos ninguna imagen sino solamente el misterio de la Santa Cruz por eso en procesión con esta cruz que hemos preparado aquí en Casa de Oración desde afuera de aquí de la capilla vamos a entrar y develando poco a poco al árbol de la cruz que nos trajo la salvación por eso yo voy a decir en cada invocación mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavado Cristo el Salvador del mundo y todos vamos a responder cantando diciendo venid y adoremos como vamos a responder venid y adoremos yo digo mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavado Cristo el Salvador del mundo venid y adoremos el árbol que nos trajo al árbol que nos trajo la cruz del mundo que nos trajo el árbol que nos trajo la cruz con la cruz de la cruz Mirad el árbol de la cruz, venid adoremos. Mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo, venid adoremos. Mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavado el Salvador del mundo, venid adoremos. Gracias por ver el video. Nos preparamos para recibir ahora a nuestro Señor Jesucristo, para prepararnos para la Sagrada Comunión. Gracias. 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 Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Señor, perdona nuestras ofensas, perdona nuestras ofensas, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes de caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concedenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras, esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo todos. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Repiten conmigo, Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo no sea para mí un motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad me aproveche para defensa de alma y cuerpo y como remedio saludable. Amén. Y aquí está el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor, todos juntos. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Postrado ante la cruz en las que ha muerto y a la que yo también te he condenado. Señor, solo puedo decirte que lo siento. Solo puedo decirte que hoy te amo y te pido perdón por mis errores. Perdóname, Señor, hoy me arrepiento. Perdóname, Señor, hoy me arrepiento. Perdóname, mi Dios crucificado. Yo he cargado de espinas tu cabeza cuando he vuelto la espalda a mis hermanos. Yo he llenado tu cuerpo de tormentos cuando algún semejante despreciado. Perdóname, Señor, hoy me arrepiento. Y yo clavo en la cruz tus manos y tus pies, siempre que a mis amigos yo defraudo. Perdóname, Señor, hoy me arrepiento. Perdóname, mi Dios crucificado. Perdóname, Señor, hoy me arrepiento. Perdóname, Señor, hoy me arrepiento. Yo he colmado tu faz de sufrimiento. Perdóname, Señor, hoy me arrepiento. Perdóname, mi Dios crucificado. Perdóname, Señor, hoy me arrepiento. Perdóname, mi Dios crucificado. Perdóname, Señor, hoy me arrepiento. 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 siento solo puedo decirte que hoy te amo y te pido perdón por mis errores y te pido perdón por mis pecados perdóname señor hoy me arrepiento perdóname mi Dios crucificado yo he cargado de espinas tu cabeza cuando he vuelto la espalda a mis hermanos yo he llenado tu cuerpo de tormentos cuando algún se me cante despreciado y yo clavo en la cruz tus manos y tus pies siempre que a mis amigos yo defraudo perdóname señor hoy me arrepiento perdóname mi Dios crucificado perdóname señor hoy me arrepiento perdóname mi Dios crucificado perdóname señor hoy me arrepiento perdóname mi Dios crucificado y le damos gracias al señor por permitirnos compartir el banquete de su palabra por permitirnos compartir el banquete también de la eucaristía por llamarnos a la fe por llamarnos a la santidad por morir por nosotros clavado en una cruz por nuestros pecados por nuestras miserias para redimirnos y enseñarnos el camino hacia el cielo en donde ya no necesitaremos luz de lámpara luz del sol donde ya no habrá enfermedad ni muerte donde estaremos con él eternamente nos ha mostrado el camino de la salvación y nos lo sigue mostrando a través de su iglesia donde emanan todos los sacramentos para auxilio y salvación de nosotros le damos gracias también por los alimentos que llegan a nuestra casa por el calor de hogar que recibimos por esto y por muchas cosas más les decimos gracias el señor de gracias oremos Dios de todopoderoso y eterno que nos has redimido con la gloriosa muerte y resurrección de Jesucristo por medio de nuestra participación en este sacramento amén y ayúdanos a vivir entregado siempre a tu servicio por Jesucristo nuestro Señor amén queridos hermanos les invito a que se puedan quedar con nosotros para meditar las siete palabras que dijo y pronunció Jesús en la cruz seguidamente haremos en una forma de catequesis también el desenclavamiento de la imagen de Cristo de la cruz y lo colocaremos en el sepulcro para que mañana sábado aquí en casa de oración a las ocho de la mañana estaremos celebrando la vigilia pascual la vigilia las ocho de la noche perdón las ocho de la noche estaremos celebrando la vigilia pascual estaremos bendiciendo el agua estaremos también con el momento de la bendición del fuego y por supuesto cantaremos el aleluya porque nuestro Dios no está muerto solamente estamos haciendo ahorita un memorial de la muerte de Jesús nuestro Señor está vivo y en medio de nosotros mañana entonces cantaremos el aleluya a las ocho de la noche gloria a Dios en el cielo aquí en casa de oración Virgen María de Jerusalén por los momentos nos quedamos para la meditación desde las siete palabras de nuestro Señor Jesucristo inclinamos nuestra cabeza envía Señor tu bendición sobre estos fieles tuyos que han conmemorado la muerte de tu hijo y esperan resucitar con él concédeles de tu perdón y tu consuelo fortalecese su fe condúcelos a su eterna salvación por Jesucristo nuestro Señor Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén podemos quedar en paz Abraza la cruz y en ella abraza Jesús para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz abraza la cruz y en ella abraza Jesús para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz abraza la cruz y en ella abraza Jesús para que terminen para que terminen las tinieblas para que terminen y así amanezca la luz abraza la cruz y en ella abraza Jesús para que terminen para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz amanezca la luz amanezca la luz